Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Señor, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Canta conmigo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Muy buenas tardes familia, hoy reunidos ante la presencia de nuestro Padre Dios y pidiéndole a Él que nos colme de su gracia y bendición, que nos llene de Espíritu Santo, que envíe su Santo Espíritu para que renueve cada uno de nuestros corazones y nosotros podamos ser luz para que podamos llenarnos de su amor y así en la manera de que recibimos nosotros podamos también donarnos en calidad de amor, de servicio. Y hoy qué lindo esto que nos propone la palabra de Dios en este día domingo, día en el que Jesucristo rompe las cadenas de la muerte y resucita por cada uno de nosotros, entregándose por cada una de nuestras culpas y pecados. Hoy el Señor nos propone que oremos por todas las vocaciones, que envíe Señor obreros a su miez, porque la miez es mucha y los obreros pocos. Así que Señor, envía sacerdotes santos, envía religiosos y religiosas santas, envía Señor laicos, comprometidos y santos con tu Santa Madre Iglesia y que ese sea el motivo por el cual oremos en la tarde de hoy, para que Señor tenga misericordia de todos nosotros, de todos nuestros pecados, para que Él en su infinita presencia aquí, en el sagrario, en esta prisión de amor en el cual Él se ha sometido por cada uno de nuestros pecados y para demostrarnos la humildad y sencillez con la cual nosotros debemos actuar en el día a día, que podamos nosotros ser ese reflejo de luz, ser ese reflejo para cada uno de los sacerdotes también, que de pronto se puedan sentir en medio de un desierto, de la soledad, de tantas cosas por las cuales pasan ellos. Que sea el momento de recordarlos a cada uno de los sacerdotes con los cuales hemos tenido contacto durante toda nuestra vida, pongamos en este momento, así no lo recuerdes, pero tu Espíritu lo sabe, el sacerdote que te bautizó, el sacerdote que pudo haberte recibido en sus manos en el día de tu nacimiento, el sacerdote que te impartió la primera comunión y la confirmación, a ese sacerdote que te ha dado la unción de los enfermos, a ese sacerdote que ha dado la comunión, a ese sacerdote que te da el sacramento de la penitencia, a ese sacerdote que está en problemas, a ese sacerdote que tú sabes que necesita de tu oración. Así que, en un minutico de silencio, pongamos a cada uno de ellos en nuestro corazón, para que el Señor recoja cada una de nuestras peticiones, por ellos para que unidos a su sagrado corazón y al inmaculado corazón de María y al purísimo corazón de San José, estos hermanos nuestros encuentren la paz, la felicidad y vuelvan a sentirse amados por nuestro Señor Jesús. Que desde aquí, desde la arquidiócesis de Manizales, podamos orar por cada uno de nuestros sacerdotes y de los de la diócesis a las cuales tú perteneces, a todos los países que se encuentran reunidos aquí en esta coronilla de la misericordia, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y nuestra amada Colombia. Y si lo ven desde el otro continente de Europa, que podamos orar por todos los sacerdotes y para que envíe sacerdotes santos a llenarnos del amor Tuyo, Señor. Nos reunimos entonces en estas intenciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Aquí pongamos en esta primera decena a los sacerdotes que se encuentran en ese desierto espiritual para que Tu Señor seas ese manantial de agua viva que reavive su fe. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda decena, Señor, te queremos poner a todos los sacerdotes que se encuentran enfermos para que Tú devuelvas la salud y sigan ellos en esta misión de amor en la cual Tú les has encomendado desde el día de su concepción. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrecemos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero te encomendamos Señor en esta tercera decena aquellos sacerdotes que están comenzando su labor esa labor evangelizadora su misión pastoral cada una de sus parroquias sus feligreses para que tu Señor seas fortaleza en medio de las dificultades por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena Señor, te ponemos a cada uno de los misioneros, aquellos que llevan tu palabra y son evangelio vivo, para aquellos que se encuentran alejados de ti, para que tú Señor estés presente en cada uno de sus pasos, de su caminar y sean luz en medio de tanta oscuridad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta quinta y última decena Señor, te ponemos a cada una de esas personas, que sienten inquietud vocacional, para que si han de ser sacerdotes, los haga sacerdote santo Señor. Para que si está en nuestras manos, podamos brindar consejo a aquellos que tienen esa inquietud y puedan acercarse a ti Señor y tú seas quien dé esa respuesta y ellos puedan dar ese sí definitivo, así como el sí de María. Un sí sin pretensiones, un sí que sale desde lo más profundo del corazón. A ellos, cólmalos de tu amor, para que en estos tiempos en los que falta tanto el amor, ellos puedan llenarnos de eso que tú les das, amor a perpetuidad. Que nosotros lo podamos sentir vivamente en cada uno de ellos, en sus acciones, en su misionar, en su seminario, en sus estudios. Y te pedimos en este momento, por todo el clero, por nuestros obispos, por el Santo Padre, por su salud, por aquellos sacerdotes que han desviado su mirada. Son tantas nuestras intenciones Señor, que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Recógelos a cada uno de ellos, los cuales aquí te los presentamos y a tus pies Señor. Tú puedas regalarnos la paz, regalarnos de tu presencia, viva en el altar. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como prespeciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confiamos Señor. Y a ti en este momento dirigimos esta oración que escribió la Santa Teresita del Niño Jesús. Orando por cada una de sus vocaciones, por cada uno de los sacerdotes. Que podamos hacer esta plegaria, la plegaria diaria. Que podamos hacer de esta oración algo que brote de nuestro corazón. Para renovar las bases de nuestra Santa Madre Iglesia. Y podamos seguir en unidad. Que es lo que tanto nos falta. En unidad. Luchando por construir ese reino de Dios. Ese reino que Él quiere para todos nosotros. Luchar por el amor. Y podamos ser agentes de esperanza. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Oh Jesús. Que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes. Y en este momento pon aquí. A un sacerdote. A ese que se te venga a la mente. Ponlo aquí en este momento. En el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin manchas sus manos consagradas. Que a diario tocan tu sagrado cuerpo. Y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosísima sangre. Haz. Que se preserven puros sus corazones. Marcados con el sello sublime del sacerdocio. Y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles. Y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas. Y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas. Que sean su consuelo aquí en la tierra. Y su corona eterna en el cielo. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Que tengan una excelente tarde. Un feliz domingo. Mañana en Colombia tendremos día festivo. Pero para los otros pues que tengan un feliz inicio de semana. Y que podamos también asistir a la Sagrada Eucaristía. Esto es lo más importante. Que podamos tener en nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. Para ser sagrarios andantes. Sagrarios andantes. Llevando tu santa señal Señor. Tu santa luz. Por todas las partes. Por todas las partes donde tú quieras Señor. Llévanos donde tú quieras. Así como decíamos al principio de la canción. Llévanos donde necesiten tus palabras. Donde necesiten la fuerza de tu amor. Dios los bendiga. Que la Santísima Madre del Cielo. Que San José. Los acompañen. A todas sus familias. Oramos por ustedes. Unidos en el Sagrario. Unidos en la oración. Unidos en el corazón. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Permites que te estremezca todo mi ser. En los momentos cúlmines pregunto por qué. Mi humanidad verás resiste. Aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo por qué. Mi debilidad. Requiere una respuesta más sabe que estás. Mi corazón que a ti te siente. Y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura. Pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura. Rompen mi humanidad. Pero son los que yo quiero recorrer. O... Así es. Falta todas todas esas cosas. Así es. Gracias por ver el video.